Tiene la palabra Juan Julio Campos, la voz de la República Dominicana. Muy buenas tardes, honorable señor presidente de esta Cámara de Diputados, don Alfredo Pacheco, bufete directivo, diputados y diputadas. En el día de hoy, este hemiciclo está conociendo una de las iniciativas legislativas que es uno de los temas que ha creado tendencia en las informaciones en la República Dominicana, como es el fideicomiso público, que es una figura jurídica relevante, la cual, bien usada, puede generar importantes beneficios al Estado Dominicano, haciendo viables diferentes proyectos de leyes e iniciativas de desarrollo en la República Dominicana. El fideicomiso público, el cual ha generado intensos e interesantes debates, el cual fue aprobado en el Senado en mayo de este año y ahora está en la Cámara de Diputados. Con relación a este tema, señor presidente, el Partido de la Liberación Dominicana, estando ya el proyecto en esta Cámara, solicitó en días pasados la creación de una comisión especial. También el bloque del PLD solicitó la extensión del plazo de conformidad, como está establecido en el reglamento interno de esta Cámara de Diputados. El PLD, el Partido de la Liberación Dominicana, ha sido un abanderado de esta pieza legislativa. Consecuentemente, el PLD no está opuesto de fondo a la aprobación de este proyecto de ley. Pero sí hacemos observaciones y reparos en lo que tiene que ver con la aprobación que se hizo en el día de ayer del informe sin los votos de los legisladores que formaron parte de esta comisión, los miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Varias de las propuestas que nosotros hicimos, nuestros legisladores, una de ellas es el respeto a lo que es la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones. Otra de las propuestas que se logró también es que todos los contratos de fideicomiso tengan que venir al Congreso Nacional. Pero, honorable señor Presidente, y sin embargo, hay varios aspectos que también fueron ponderados por nuestros legisladores y por el bloque del Partido de la Liberación Dominicana que fueron los siguientes. El proyecto deja al margen lo que es la Ley 41-08 sobre función pública en la República Dominicana y le da prerrogativas en los fideicomisos a lo que es la Ley 16-92 al Código de Trabajo, mejor dicho, de la República Dominicana. La supervisión de los fideicomisos que no debe ser por lo que es la superintendencia de bancos, sino la de Hacienda o Valores. Aquí, con este proyecto, vemos que existe la intención, como diría un colega, de un fideigobierno y de hacer un gobierno paralelo a lo que es el Estado y al gobierno central y a todo lo que tiene que ver el Estado Dominicano. En tal virtud, honorable señor Presidente, distinguidos legisladores y legisladoras presentes en este hemiciclo, reiteramos, el Partido de la Liberación Dominicana no es opositor a la aprobación de que aquí haya una ley que regule el fideicomiso público. Todo lo contrario. Si un partido y una organización es abanderada del fideicomiso público, es el PLD. Ahora bien, no en la forma en que está este proyecto y que fue aprobado este informe en el día de ayer. Por lo que, con las venias, honorable señor Presidente, de todos los legisladores, nosotros vamos a anunciar que el bloque del Partido de la Liberación Dominicana va a votar de manera negativa en cuanto a este proyecto. Muchísimas gracias, que Dios le bendiga y feliz año 2023 para todos. Gracias.